cómo anda banda todo bien hoy estamos en un nuevo vídeo reacción vamos a reaccionar esta página de instagram denominada abandon cars argentina básicamente los autos que están tirados en argentina puede que algunos nos dé igual es más que los vayan a compactar pero otros como ferrero te van a romper el corazón es decir no puedo creer que nadie está dispuesto a rescatar semejante máquina vamos a arrancar y acá tenemos primero a un sap 9000 lo tenemos acá ya en buen estado es difícil de vender en medio clavo no hay muchos fanáticos a mí la que te estoy mostrando una imagen para que lo veas cómo estaría en buen estado qué precio puede tener esto si ponerle el dueño no falleció se puede hacer una transferencia qué precio le pondría cuánto pagas un sabe en este estado a dónde vas a buscar el repuesto a tener tener que pagar un viaje a suecia haciendo escala 4 escala viste no llega nunca porque estamos muy lejos de suecia y andate a buscar un exterior de esa 9000 del año 93 o sea inlevantable va bien para repuestos para algún clavero que tiene un sap bueno pongan el para repuestos si no lo compactamos porque no lo levantamos más como es hay un montón de publicación una página muy buena te la recomiendo para que vayas a verla en instagram hay otros autos a ver un reno 18 un rover pero cuando veo lo que hay acá esta es una sl un b12 una sl 600 sería esto abandonado de verdad está tomado con la foto de google maps está tirada así se la ve que está aplanada y al piso esta sería una unidad de lo que están pidiendo que 90 mil dólares es un auto increíble obviamente hay que tener casi 100 mil dólares para comprar este auto pero por lo que dicen acá supongo que ellos dicen que es un sl 600 hay que ver la sigla porque afuera puede ser no sé un 300 directamente un 500 son muy parecidas todas afuera pero está tirada en la calle esta ponele que puede llegar está rescatable salvo que tenga algo detonado muy grosso de motor seguimos viendo y bueno tenerlos marea han pasado a mejor vida no sé si será el mismo me parece que es el mismo mira uno está mojado casi lavado y el otro estaba sin lavar acá estoy viendo una onda con nosotros probamos una xr una muy linda coupe con una cola bastante particular algunos les hace acordar la nsx todo ese listón a mí me gusta bastante ahora ésta está pobrecita encima está levantada o sea le robaron una rueda parece está detonada está muy muy baqueteada con interior clarito como la que nosotros manejamos pero le falta panel de puertas es caja automática o sea nuevamente otro donante que más a ver y no sé cuál de abrir desde los que hay este si vos sos medio zona norte o solicie por el libertador hay una comisaría que tiene mucho estos autos tirados mira y te estoy mostrando un vídeo y este 208 gt si bien bueno hay muchos a mí me termina dando pena porque quedó ahí tirado acá te lo están enfocando bien el vídeo para que los árboles encima ya hagan estragos en la chapa y en el auto y realmente es irrescatable o sea no se puede rescatar este peugeot 208 gt que parece que está destinado a morir ahí en la vía pública acompañado a un golf pero tenemos ahí y otros autos también que andas a ver fueron canutados por choreo no sé pero quedaron muertos hay seguimos buscando más máquinas a ver algo raro que tienen buenos autos que ni siquiera sé ni cómo se llaman esta es clásica esta es clásica es un cls 500 y hay muchos también clase s 500 por el tema de la suspensión que tiene que vos lo ves que están muertos es cuando ceden y quedan ahí tipo con neumática muerto bueno también un laburo que hay que hacer para levantar esto con mucho dinero y se ve que la no sé o el dueño no está más o los herederos dijeron esto no lo queremos ni ver que muera y que se lo lleve a alguien pero fíjate este auto en argentina sale mucha guita ni hablar cuando era cero kilómetro y verlo así es una pena total pero algunos destinos de algunos autos parece que es así morir en la vía pública o morir en un estacionamiento que de alguna manera prefiero que este auto esté ahí abandonado estacionamiento que a la intemperie con las lluvias y todo porque si vos ves este audio y tt es solamente polvo realmente vuelve a hacer una lavadita y esto ya está al menos de afuera levanta después habría que hacerle todo el cambio los fluidos hay que ver cuánto hace está parado no me da a entender que haga mucho más de ocho meses me parece a ver cálculo yo porque las cubiertas no están en el piso ni nada entonces eso es 100% levantable mira lo que tenés acá onda legend nosotros también probamos uno todo esto que te digo probamos tenés que buscar los reviews que sean todos los domingos 20 30 horas onda legend un auto que me encantó de hecho acá hay una sola foto se ve que le hicieron tipo zoom a un galpón a un predio medio abandonado un fondo y se ve ahí la bestia de lejos también un auto de 6 tracción integral 300 burros aproximadamente una pena total si bien estos autos no son tan valuados en argentina no valen tanto puede llegar a valer una unidad buena 10 mil dólares de hecho acá me nombraron mira una verdadera lástima que semejante nadie permanezca así hace poco le paga el subió un review mira está no sé cuándo la publicación pero no lo había leído ahí me están mencionando muchísimas gracias pueden haber review si les gusta esa máquina a ver qué más nos ofrece argentina que uno podría decir estos autos que son de tanta plata nadie los va a abandonar y acá no nos sobra la plata si o si lo vendríamos bueno hay casos que quedan así una gta más como ésta también 10 mil dólares perfectamente 9 mil 8 mil 500 ésta se la ve muy buena no veía que la rescataron al fall por estos pagos son vehículos que al pasar los años para la calle lo miramos otros ojos a mí me encanta la gta más la fuego me suele gustar pero la gente más es la que más me gusta y también murió abandonada en un crash 25 años de polvo no lo puedo creer 25 años guardado estuvo esto te imaginas mi de 46 mira que yo no uso mucho a veces pasan 20 días está guardada mira si queda ahí guardada por siempre ojo es capaz que me de 46 termina guardada 20 años sin moverse quien te dice antes de continuar te quiero invitar a que sigas a mi amigo siempre más seguro en bajo que el querido más tirado la sponsor del canal manda un mensajito privado acá enviar mensaje el te va a hacer la mejor cotización del mercado andale con todo de gente de confianza y te hace la mejor cotización del mercado y aparte esos amigos la lepa seguro es bien barato continuamos y acá tenés un 67 a ver uno de los 67 que a menos menos le gusta la gente la verdad es espantosa esta cola espantosa la trompa ahora esto está cargando nafta se ve que lo están por rescatar y mira cómo lleva le limpia el vídeo delantero hicieron vamos pero dónde estuvo este auto mira lo que es esto recontra cargado por los pájaros un desastre directamente un detalle igual la chapa un bmw es recontra levantable con un tratamiento recontra no creo que haya quedado muy quemada una coupe 19 o en algunos tuneros fíjate este tema desde el edificio lo filmó al nissan 200 mira mira dónde está el alerón un espanto después está casi original con el capó tampoco es original este miró mucho ni for speed viste se juntó a los mangos se compró el nissan 200 el underground le compró las llantas que lo tenés le compró las llantas el alerón las ópticas las a la salida de escape por dios es un desastre no no es un desastre no prefería verlo del balcón no no qué es esto es un desastre este auto no me gusta para nada no deja voy por uno de buen estado salvo que lo venda muy barato pero también tenés que volverlo original es tuve una movida más bueno acá también uno que cayó en ponerle santa mira que pues yo tiene llanta para colocarle esta santa le quedan como el orto amigo como es un gti pero estamos viendo y también tirado y estas hojas el de hp con las hojas ya te da un miedo y 30 hp esta época pero también tiene un golpe encima está chocado lateral autos inlevantables un ministerial 164 autos clásicos noventosos alfa romeo si los tiene también mira un increíble en una forma lo que dice pin y farina terrible bueno algunos audio y tengo por ahí este es un simil s3 es un s3 esto este lobby este lobby si si este lobby igual como no se tiene es un s3 o será un a3 convertido me da dudas no pero es un s3 y sin dudas es un s3 también tirado en la calle impresionante bueno algunos a ver este reno 19 puede estar ahí directo a compactar no me mueven es una edición súper especial hay un montonazo pero hay autos que si es bueno mira por ejemplo acá tenés una prelude como también manejamos una prelude roja de esa generación una lástima que más por acá bueno mira lo que tenés acá nosotros probamos un 405 mi 16 que ya es difícil de ver y acá tenés un t16 y son 200 y pico de caballos porque tiene un over bus de 220 y pico tracción total turbo con 86 mil kilómetros y esto está en este estado este es un auto que el uno bueno le pueden poner no sé 25 mil dólares 20 mil dólares perfectamente porque no hay que era de no es un poquito diferente a lo que es el m16 no es el mismo las punteras más que nada y está en este estado que yo creo que es totalmente levantable pero no puedo creer hay cosas que te sorprenden a los fierreros estas cosas nos duele el corazón no las podemos entender cómo llegaron a este estado una 300 z x porque está tirada ahí con todas estas cajas arriba porque no no la turbo mira con el mate debe estar algún problema de motor bueno estos usa frame 12 cuantos hay en argentina y encima el que está está detonado bueno algunos con palo ya sabemos en este caso un camaro tiene una bomba terrible otra 300 z x bueno me trata si estaba abandonada por la suciedad que tiene pero totalmente levantable y bueno vamos con lo último estoy pasando y me voy a retirar llegamos a la última foto voy a hacer hincapié en esto para que hagamos un poco la historia por lo que dice acá lo que yo leí un poco los comentarios bueno es un auto de alguien fallecido si su ayudeño hoy fallecido era fanático de los fierros entonces se merece que le demos un poco de lugar estamos hablando un bmw m5 es 38 motor de 8 aspirado 400 burros una bestia que parece que cuando falleció el dueño el auto estaba bien estaba muy usable han pasado no sé unos meses unos años desconozco pero por lo que decía y sus familiares no quieren venderlo de esto su familia no quieren venderlo por cariño y por papeles pues que sea un tema de papeles por cariño claramente no porque si le tenés cariño si era un auto muy querido por tu familiar fallecido yo creo que no dejas que caiga así o sea si me llegan a hacer eso a mí yo me vuelvo a morir vuelvo de la muerte lo mato porque es un m5 primero un auto que vale fortuna acá en argentina es muy especial y tiene los espejos caído el para golpe totalmente desencajado un desastre tiene un tema en la suspensión delantera también yo haría lo posible para tratar de venderlo realmente o cuidarlo la pintura está totalmente quemada donde está tirado en la calle un m5 tirado en la calle pero bueno claramente los familiares quizás no tienen ni idea de lo que es el auto no les interesa mucho y lo tienen ahí prácticamente abandonado prácticamente no 100% abandonado y dentro de todo no está tan vandalizado creo que cero vandalizado porque se podrían afanado directamente el logo m5 para arrancar después las llantas el alerón también se lo podrían afanado los espejos cualquier cosa pero dentro de todo no está vandalizado si está muy caído lo de la chapa es terrible porque está al interés con este dolor en el corazón esta última bomba que demostré me voy despidiendo por acá te voy a dejar la lista de reproducción con todos los autos de manejo los domingos 20 30 horas el botón de suscripción en la lepa del tema en un abrazo gigante y nos estamos viendo la próxima chao